Yo ya no cumplo expectativas, cambio perspectivas, traigo rimas de mis traumas y trazo otra alternativa I'm trying to be safe, bien lejos de las malas vibras, si vas escupiendo bullshit, quien va a quererte en su vida Hago lo que me plazca, no lo que a vos te complace, nace de mi este sonido, mi marido en los compases No me hago mala sangre, menos me complico, let them talk mami Que con un beat se las aplico, se picó entre ziplocs, por aquel amanecer bachico Ya no curto esa, no la pienso padecer, ahora me identifico con quienes llenan el plato Buscan ganarse la plata y hacen valer cada rato, no nos queda tiempo, permanecemos activos Adicta a esta mierda, como él al antidepresivo, me dicen depredadora, guacho y es ahora Soy mi única competencia en esta versión narradora, me siento bendecida desde que aleje unos cuantos Los reales me visitan, aunque sea chico mi cuarto, mi ángel te va a devolver cualquiera de tus actos Mejor que sea puro, si no, no le pidas tacto, no logro salir del apuro, la ansiedad me come Me deseo tanto mi futuro como ese guacho en mi abdomen No pudo calmar mi furia, quiso que lo dome Terminó en otra galaxia pidiendo que lo perdone Se me estropearon los sueños por la cocaína Y ahora armé mi propio imperio lejos de esa porquería Déjame que me ría, que pude salirme de esa Y hasta toda mi familia se lo tomó por sorpresa Pocos apuestan por vos cuando estás destruido Pero cuando tenés todo, serás siempre el bienvenido Amigos del campeón hay muchos, cuantos que te escuchen Cuando está rota tu alma, cuantos hay que por vos luchen El aire llega al tórax solo cuando lo rapeo Si no saludo en el baile, nunca es porque no te veo Evito al que habla por la espalda, levito y lo leo Su mirada traicionera, tachado de mi correo Ahora yo sé que más de una apuesta por la Zoe Quieren saber el secreto, no lo encuentran en mi perfil Fueron años de introspección sin pensar en el outfit Mejor los dejo que hablen, yo me ocupo de mi pencil Yo me ocupo de mi pencil Los dejo que hablen, yo me ocupo de mi pencil Que sé que eso me fortalece, ok? Soy una nirvana verbal Zoe One Take Zoe One Take, qué espectacular Mrs One Take Claro, escuchá Esa es la verdad de la sesión La verdad de la sesión, esta es la prueba concreta Escuchame una cosa Qué zarpada La cara de limón, como diría Villam, que tenía a Manu mientras rapeabas Vos no lo veías Pero no sabés la cara Me seguaba escucharte y ver la cara de Manu a la vez Muchas gracias Zoe, bueno, te agradecemos infinito Que hayas venido Espero que la hayas pasado bien Vengo de vuelta así que en la semana Ay, cuando quieras Cuando quieras Escuchame, cuando quieras Qué locura lo que vamos a escuchar Que de la virrubina me quedó Uy, la verdad Estaba poniendo cualquier cosa Estaba poniendo sonido del año, imagínate Zoe, escúchame Elegimos una canción para que cierres ¿Cuál querés? Merito propio Perfecto Respuesta concreta Cortito al pie Ya mismo será agregada Bere para que podamos escuchar un poquito de música Bien DJ Bere, ¿eh? Yaragua DJ Bere DJ Bere al top Al top A la altura de las circunstancias Acordate cuando esté en España Contando los euros Esto va al CB Al CB de One Vos decíle a todos Yo fui DJ de la Zoe Yo fui ¿O no? Bueno, presentá tu canción ¿Te parece? Y así nos vamos Como si fuese tu programa Zoe Los voy a dejar con mérito propio Para... Bueno Ay, vayan Sí, sí Vayan, vayan Vayan, vayan, vayan Espectacular Chic, keep Chic 2-0-2-3 Check it out Sigo haciendo mi business, tengo muchos planes Un te vuelto y me pegué la vuelta entre ciudades Escondido con tu timidez en los lugares Me quisieron lejos, nos fuimos mundiales Yo solita con dos temas, los bajé del pony Y ahora están pidiendo conexiones en mi móvil Y eso que no tengo fama, host, tampoco money Se ve que le ven futuro, hay mar en el hockey Monté un espectáculo, la metí en el ángulo Le gustó mi culo, le asustó mi actitud Lo cancelo por deporte, si no tiene norte No estoy pa' que me llore en la carta y no me aporte Let's go, a los 15 escuchando a Fresco A los 23 una carrera y siempre permanezco Cuidando a mi familia a pesar de que me amanezco This life don't change my essence a pesar del riesgo I just wanna get my bills What you quieren en fiestarme Ahora yo firmo los dios Son estadios eran pares Bitches wanna get my bills What you quieren en fiestarme Ahora yo firmo los dios I will always play No olvido que pasé por las pálidas Pero estando molida sola yo sé que mis lágrimas Ahora me siento vivo a poco Drama que me lastiman Subo a la tarima, rimo y me bajo en el mismo O sea, check it, es de mérito propio Ya tengo mi gremio, en alguien me copio Ganando el partido, juzgan con microscopio Me van a ver tan alto con precio un telescopio Me van a ver tan alto con precio un telescopio Agradezco el que apuesta, suena encuesta de sol No tengo la respuesta, solo doy mi opinión Yo sé cuánto nos cuesta, creo la ley de atracción Si me piden que me calme activa mi convicción, ok? Bitches wanna get my bills What you quieren en fiestarme Ahora yo firmo los dios Soneta Dios, serán pares Bitches wanna get my bills What you quieren en fiestarme Ahora yo firmo los dios Soneta Dios, serán pares